Dos cosas bien rápidas. La primera, seguiremos trabajando con el campo. Tenemos ideas para estos cuatro años y medio que nos restan, trabajar fuerte con ustedes, con el campo de Coahuila y en específico con el campo de Saltillo, que es un campo que se esfuerza por sacar las cosas adelante. Aquí no es tan fácil a veces producir. Mucho es temporal, una buena parte es nuestro clima árido, pero con el esfuerzo de ustedes vean cómo están acá las parcelas sembradas, veamos cómo tenemos los corrales funcionando, en algunas otras partes los invernaderos, veamos cómo progresa la gente y cómo ustedes son orgullo nuestro. Vamos a seguir trabajando. Ya no es, ahora que las finanzas mejoran y ahora que con orden hacemos muchas cosas y ahora también que tenemos un gobierno federal con el cual nos podemos coordinar juntos gobierno federal, gobierno municipal y gobierno estatal, podamos seguir instrumentando este tipo de programas que son directos en beneficio de ustedes. Eso es lo primero, un compromiso de seguir trabajando y en especial, en especial seguir recorriendo estas comunidades que tanto queremos y que además tienen tanto sabor de historia, tanto sabor como sabor de lucha, tanto sabor de trabajo, tanto sabor deạnh, tanto sabor de salud. Entonces, les pido que sigan conservando el entorno, que no vendan las parcelas. que eso es lo que tienen, lo que les dieron sus padres que no son de ustedes, son de sus hijos y son de sus nietos que da una profunda tristeza ver el campo que a veces batalla, pero da más tristeza ver grandes extensiones de tierra que se adquirieron y ya no se trabajaron jamás ¿de acuerdo? si es duro ver a veces que en un ejido los campesinos andan batallando a ver estaba chiquitito apenas el maíz, pero es más duro mucho más duro saber que se acaparó la tierra y que entonces abandonó y que los compañeros campesinos están allá, en alguna parte arrejoraditos y sin lo que tienen, que es de ustedes es la tierra, por eso obviamente felicito a la dirigencia campesina, luchona, trabajadora, a mi me gusta mucho ver allá en Pachuca, en el monte en los campos, hay unas bardas que dicen campesino no vendas tu parcela, así dicen, con letras rojas grandotas conserven eso, conserven su medio ambiente que este también es patrimonio de sus papás que les dejaron, de sus abuelos que les dejaron hace cuanto, pasaron por aquí los primeros colonizadores y construyeron todas estas haciendas que van a dar hasta General Cepeda y luego hasta allá hasta Parras hay fotos, Noé, por ahí, de mil ochocientos cuarenta y tantos no muy buenas para nosotros porque es el ejército americano se tomó unas fotos por allá y se ven los cerros estos ya había gente aquí, compañeros campesinos trabajando son sus abuelos, son sus antepasados conserven esto y este también es un compromiso nuestro de seguir trabajando para que esto se mantenga nosotros seguiremos haciendo esfuerzos junto con desarrollo social, desarrollo rural y educación para traer beneficios de la ciudad acá ahorita llega un material deportivo y agradecerles en verdad son ustedes lo mejor que tiene nuestro estado créanmelo y no son palabras que se dicen nada más es la realidad son ustedes lo mejor del estado trabajemos Jericó para traer más beneficios que hay en la ciudad al campo porque muchos de los beneficios del campo de la ciudad son gracias al campo y ahora que veníamos allá de Santa Fe veíamos las grandes bombas que están sacando el agua del campo para llevar a la ciudad necesitamos regresarles a ustedes muchas cosas que de aquí nos llevamos muchas gracias a todos en verdad y bueno pronto volvemos